Yeah, Roshan, Chip Album, man, let go, let go, yeah. Roshan, esto se baila bien, chillin' con la nota. Relájate, suéltate a lo que te explota. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la cambie. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la cambie. Yeah, yeah. Llegó el dueño de la receta. Te pones reggaeton y tú rompes esa dieta. No hay prohibición, ella es de mente abierta. No quiero una porción, a tu te quiero completa. Yeah, yeah. Bien todos. Yeah, ya sabéis si tienes life listo. ¡Suscríbete!